El jefe del comando conjunto saliente hizo una nueva advertencia sobre las amenazas que enfrenta el país. Entre las principales citó al narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales colombianos. Jacqueline Rodas nos informa. En su discurso de despedida, el jefe del comando conjunto alertó sobre la situación de inseguridad que enfrenta el país. Entre las principales amenazas citó al crimen organizado, la trata de personas, la inseguridad ciudadana, el tráfico de drogas y principalmente la presencia de grupos ilegales armados. No se puede desconocer los efectos que el conflicto colombiano ha generado en nuestro país. Debido al accionar de los grupos ilegales armados en la zona próxima al límite fronterizo, constituyéndose en este momento en la principal amenaza para el país. El experto en seguridad, Fernando Carrión, cree que ya no son amenazas, sino realidades. Nuevas bandas criminales que han aparecido, tipos de rastrojos, urabeños, águilas negras, etcétera, que están altamente vinculadas con los carteles mexicanos, con los carteles y mafias italianas, rusas, etcétera. Y todo eso que existe en Colombia también se produce en el Ecuador. Mientras las FARC muestran intenciones de un acuerdo de paz, en Colombia se van consolidando bandas armadas. En el norte, los urabeños, con 600 miembros. Las águilas negras con un número simile ejército revolucionario popular anticomunista ERPAC, con 690 miembros. Y en el sur, frontera con Ecuador, operan los rastrojos, con 1.800 miembros. Su influencia en el país se hace más clara con capturas como la del pasado 16 de marzo, cuando se detuvo en Quito a Juan Carlos Calle Serna, uno de los líderes de la banda Los Rastrojos. Según la policía, ingresó a Ecuador hace tres años con visa de empresario y se dedicaba al tráfico de drogas. Con estas evidencias, Carrión cree que los esfuerzos del gobierno deben sobrepasar lo local. El país no tiene una política exterior respecto a esto, y me parece que esto es absolutamente necesario. No solo porque entran narcóticos y salen narcóticos, sino porque estos delitos de narcotráfico están produciendo violencias conexas. En el caso del sicariato. Además, recuerda que actualmente la principal demanda de la ciudadanía es el combate a la inseguridad, y recomienda que los esfuerzos que se hagan para conseguirlo, estén al margen de la polarización política que actualmente enfrenta el país. Jacqueline Rodas, Ecuavisa. Gracias.